¿Qué has pensado a tu familia? ¿Qué te han dicho? Sorprendido, la verdad que no me esperaba eso y bueno, siempre una sensación de felicidad y igual por la familia que se pusieron muy felices de esa noticia. Es una linda triple fecha para sacarle provecho a Colombia, Uruguay, Argentina. Sí, una linda experiencia igual, son tres partidos muy importantes para el país y bueno, complicado, pero bueno, igual nosotros aquí tenemos nuestras armas, así que nos vamos a preparar bien para encarar esos tres partidos. La verdad que sentimiento de mucha felicidad, la verdad que no sé ni cómo tomarlo, la verdad que me agarró de mucha sorpresa, pero bueno, muy feliz, muy feliz y al mismo tiempo agradecido con el cuerpo técnico de la selección boliviana y igual de la federación por confiar en mi persona. ¿Es tu primera selección, Marc? Sí, sí, es mi primera selección, es mi primera selección y bueno, quiero disfrutarlo al máximo y bueno, poder aportar con lo que tengo a la selección boliviana. ¿Dónde te sientes mejor, como lateral derecho, zaguero o como volante de contención? Bueno, la verdad que en ese momento ahorita me siento bien cómodo como lateral derecho porque es un puesto donde vengo jugando muchos partidos y ya ganó muchos minutos, pero bueno, no queda sin duda que donde sea que me necesite el técnico, yo siempre estaré dispuesto y voy a responder como sea. ¿Cómo llegaste al país, Marc? Cuéntalo a la afición, ¿qué año llegaste a Bolivia? Bueno, ya voy más de cinco años en Bolivia, llegué un 18 de enero en 2016 y bueno, vi la ayuda de un paisano mío que ya vive mucho tiempo acá en Bolivia y bueno, me hizo la propuesta de poder llegar y bueno, dije ¿por qué no? Y bueno, así fue que llegué para venir a empezar de cero. ¿Fue una buena decisión venir a Bolivia? Sí, fue una muy buena decisión siempre. A mí me han gustado los desafíos y bueno, eso fue un desafío muy grande que creo que ahorita está dando todos los frutos que estaba esperando. Ajá. ¿Estás con la familia acá en Bolivia o solo? Bueno, ahorita estoy con la familia porque tengo mi familia acá, tengo mi esposa y mi hijito, así que estoy en familia ahorita. Ajá. ¿A qué se debe esta convocatoria? ¿Qué piensas tú? Bueno, creo que la convocatoria se debe al buen momento que vengo pasando, creo que estoy haciendo las cosas muy bien, vengo pasando un muy buen momento y bueno, quiero seguir en esa misma racha, seguir haciendo las cosas bien y bueno, ahorita poder aportar a la selección. ¿Quién ha influido en tu formación para que estés pasando este momento? ¿Qué persona? Bueno, creo que voy a decir mi papá, mi papá, mi papá que siempre, siempre me ha ayudado, siempre me dio la oportunidad de poder hacer lo que, lo que más me gusta que es jugar al fútbol y él puso toda su, su energía, su tiempo para que lo pueda lograr, así que esa convocatoria se la dedico a él, creo que cuando tenga la noticia va a ser muy feliz. Ajá. ¿Hincha de qué equipo eres en Bolivia, Marc? Bueno, ahorita soy hincha del mismo Always Ready porque, bueno, es un equipo que me dio la oportunidad de poder jugar profesionalmente y bueno, creo que igual se lo debo, ¿no? Ajá. Se lo debo. ¿A qué jugador admiras? ¿A nivel internacional? A nivel internacional tengo muchos jugadores que admiro, como por ejemplo Sergio Ramos que se fue al PSG, es un jugador que admiro mucho, es como uno de mis ídolos. Ajá. ¿Y en Bolivia? Y bueno, en Bolivia hay muchos jugadores que admiro. La verdad que cuando yo empecé a jugar vi jugadores así como Nelson Cabrera, como defensor, que admiro mucho, que aparte de ser un gran deportista, es una muy buena persona. Hay jugadores en la selección como el Conejo Barça, que conocí recién y bueno, hay muchos jugadores que admiro en Bolivia y que tienen mucho talento. ¿Qué le dices a la afición boliviana que de pronto se sorprende, ¿no? De que tu convocatoria se dé a la selección? Bueno, primero agradecer a la afición porque creo que gracias a ellos igual eso se está dando por su apoyo, por la confianza y bueno, yo de mi parte siempre seguiré haciendo las cosas de la mejor manera y lo puedo asegurar que yo voy a defender esos colores hasta la muerte. Gracias.